¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca más volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y hoy quieres volver conmigo, no quiero volver ni a ver, porque todavía te quiero. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y me echaste al olvido? No quiero volver ni a ver. Porque todavía te quiero y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y me echaste al olvido? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? que tiene tu mirada, que no puedo explicarme, por qué miro en tus ojos, tristeza y soledad, por qué amiga querida, consigues inquietarme, por qué finges en ojos, si te hablo de amistad, acaso ya en el fondo, de tu corazón bueno, has guardado para mi, un poquito de tu amor, porque amiga querida, consigues inquietarme, por qué finges en ojos, si te hablo de amistad, acaso ya en el fondo, de tu corazón bueno, has guardado para mi, un poquito de tu amor, ... Música Quisiera que me dijeras sinceramente Lo que sientes por mi No quiero Vivir atado A un cariño Que no es para mi Te pregunto Porque hace tiempo Que te siento Muy lejos de mi Si tu sabes Que yo te quiero Que sin tus besos No podría vivir Si es que has encontrado otro querer Que tu sientas que te quiera más que yo Dímelo Si esa es la cruel verdad Márchate Ya no quiero verte más Porque es mejor Aceptar la realidad Que seguir Fingiendo Nada más Mírame No dudes en contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós me matará Te he sentido Sin tus besos No podría vivir Si es que has encontrado otro querer Que tu sientas que te quiera más que yo Dímelo Dímelo Si esa es la cruel verdad Márchate Ya no quiero verte más Porque es mejor Aceptar la realidad Que seguir Fingiendo Nada más Mírame No dudes en contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós me matará ¡Suscríbete! 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 Que sorpresa tan grande y tan triste Me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos tejieros me diste Y hoy resulta que por mi no te mueres Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir correspondido Siempre fue bonito mi pasado Y hoy me queda un presente destruido Si ya lo pensaste bien Y tu decisión ya no puedo cambiar A nadie le digas quién Fue el que más te amó enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás al faltarte calor Pero al dejarme ya ves Mierdes mi confianza y mi sincero amor Que sorpresa tan grande y tan triste Me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos tejieros me diste Y hoy resulta que por mi no te mueres Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir correspondido Haciéndome sentir correspondido Fue el que más te amó Fue el que más te amó enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás al faltarte calor Me recordarás al faltarte calor Pero al dejarme ya ves Pierdes mi confianza y mi sincero amor Fue el que más te amó Mierdes mi confianza y mi confianza Tienes que más te amó Dijo tu amor Música ¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido Esperé otra vez Então os Australian Rébloque de tus apelares En suena скорster Y al mirarte otra vez, le echaremosWow Sé lo mejor Puedo pagar las tajuste Música Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque finges en ojos Si te hablo de amistad ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque finges en ojos Si te hablo de amistad ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno De tu corazón bueno ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno De tu corazón bueno De tu corazón bueno De tu corazón bueno Sinceramente lo que sientes por mí No quiero vivir atado a un cariño que no es para mí Te pregunto por qué hace tiempo que te siento muy lejos de mí Si tú sabes que yo te quiero, que sin tus besos no podría vivir Si es que has encontrado otro querer, que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo si esa es la cruel verdad, márchate ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad, que seguir fingiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque de pena este adiós me matará Te he sentido tan distante y creo que es por otro amor Por favor dime si eso es lo que te pasa Anda dímelo, no importa si eres mi corazón, yo quiero saber la verdad Te pregunto por qué hace tiempo que te siento muy lejos de mí Si tú sabes que yo te quiero, que sin tus besos no podría vivir Si es que has encontrado otro querer, que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo si esa es la cruel verdad, márchate ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad, que seguir fingiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque de pena este adiós me matará 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 Que sorpresa tan grande y tan triste Me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos te quieros me diste Y hoy resulta que por mí no te mueres Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir correspondido Siempre fue bonito mi pasado Y hoy me queda un presente destruido Si ya lo pensaste bien Y tu decisión ya no puedo cambiar A nadie le digas quién Fue el que más te amó enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás al faltar de calor Pero al dejarme ya ves Mierdes mi confianza y mi sincero amor Ay, amor Qué sorpresa tan grande y tan triste Me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos te quieros me diste Y hoy resulta que por mí no te mueres Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir correspondido Siempre fue bonito mi pasado Y hoy me queda un presente destruido Si ya lo pensaste bien Y tu decisión ya no puedo cambiar A nadie le digas quién Fue el que más te amó enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás al faltar de calor Pero al dejarme ya ves Mierdes mi confianza y mi sincero amor Mierdes mi confianza y mi confianza y mi confianza Gracias por ver el video. 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 Gracias.